Música Señores vengo a contarles, hay nuevo, me encantó en la sabana Música Señores vengo a contarles, hay nuevo, me encantó en la sabana Y en adelante van a estos lugares, ya tienen su diosa coronada Y en adelante van a estos lugares, ya tienen su diosa coronada Y la vida, y en adelante ya tienen, dos de los encantos Y si tienen, corona de reina lo bello, aquí está el Magdalena Y si tienen, corona de reina lo bello, aquí está el Magdalena Música Te paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido Música Paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido Y es el Magdalena Música Y canta por el diablo día, triste por la serranía Y canta por el diablo día, triste por la serranía Y canta por el diablo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!